Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Tibi Perto y estamos en una nueva noticia Lo que estáis viendo en la otra pantalla es la página web que ha habilitado Treyarch Que ha hablado y ha dicho que va a arreglar los errores en los servidores de Black Ops 3 La verdad es que no se esperaba en esta avalanche de jugadores durante estos primeros días Un mayor número de tráfico que en años anteriores Y es que cada vez más gente juega a Call of Duty y no se lo esperaban La verdad es que me extraña que no se lo esperen porque año tras año la gente critique suele comprar este juego La verdad es que la comunidad ha reportado fallos en los servidores, en las salas de espera No les entraba, va con lag o con mucho ping sobre todo en la versión de PC En consolas también hay mucha gente que no se puede descargar los mapas Treyarch desconsciente, ha habilitado de hecho una página web en la fuente de la descripción Que estáis viendo donde se puede ver el status de los servidores De hecho, el servidor va bien en todas las consolas menos en PC Que no es bueno Lo reconocen y la verdad es que se comprometen a arreglarlo Muchísimas gracias a todos por estar ahí Como siempre informando a la última, like y favoritos Hasta la próxima Chao